Bueno, mire, sobre el ramo 33 básicamente tenemos una inversión alrededor de 23 millones de pesos con la mezcla de recursos. Entonces, no se han ejercido en su totalidad debido a que estamos en el programa de vivienda que falta por terminar o por concluir las reglas de operación en lo que es referente a Sedatu o Fonapo. La semana pasada estuve yo ahí en la Secretaría con la licenciada Yolanda de la Torre y me dijo que ya estaban los expedientes en la Ciudad de México para ejercerlos, validarlos básicamente. Estamos trabajando con 200 acciones en lo que es mejoramiento de vivienda y con un monto de 6 millones de pesos en esa área. Y los demás en lo que es agua potable, alcantarillado, luz eléctrica básicamente y bardas perimetrales en todo lo que es el ramo 33 básicamente. Y nos acaban de autorizar por parte del gobierno del estado para un tramo de Mancinas, Gabriel Hernández. Ahí la rehabilitación del camino de 2.2 kilómetros con una inversión de 5.43 millones de pesos. Sí, se modificó el proyecto, inclusive se estaba solicitando que fuera cemento hidráulico, pero debido al esquema financiero de la Secretaría o de gobierno federal, gobierno del estado, el señor gobernador, y por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de aquí de Durango, nos dijeron que el esquema financiero no nos daba para que fuera cemento hidráulico. ¡Gracias! ¡Gracias!